hola mis chicas hoy vengo pues hablar un poco de de la fruta como he sabido y para el que no lo sepa vengo yo a recordárselo que la fruta es uno de los productos que debemos de mantener en nuestra dieta diariamente en su consumo es de cinco piezas al día y según en qué país se esté habrá un tipo de fruta o habrá otro tipo de fruta aquí tengo yo una representación de diferentes frutas por ejemplo el coco la fresa la chirimoya la piña una fruta muy rica la papaya nos aportan muchísimas vitaminas la grosella el pomelo la naranja la manzana la frangüesa a lo mejor la lima la lima la lima así hace un producto ácido pues es una fruta que se usa más para aderezar comidas o zumos junto con la naranja o con otras frutas se pueden hacer unos buenos con estas ricuras de frutas pues fijarse las cosas que podemos hacer tenemos aquí también que lo estoy viendo por la cámara es verdad que cada fruta tiene una época donde está aquí el kiwi kiwi la carambola por ejemplo el higo chumbo yo por ejemplo os voy a comentar que en mi país en España es muy conocido por ejemplo el higo chumbo que es una planta que crece natural en el campo de hecho yo recuerdo de pequeña y acogé a la chumbera que es como se llama la planta del higo chumbo acogé lo sigo con mi padre y había que tener mucho cuidado de no ponerse para el lado donde iba al aire porque esto que se le ve aquí eso son unas espinas que salen hacia afuera que son muy volátiles con el aire y nada más que se toca el fruto pues como si se defendiera y empieza a soltar las espinas y si hace aire y te pones al lado del aire se te van clavando quiere decir que cuando vas a coger higo chumbo hay que llevar primero puesto en las manos algo que no te vayas a pinchar también se pueden coger yo lo he visto coger con cañas para no usar las manos y ponerse al contrario de donde va el aire para que no se te peguen las púas porque después hay que tener cuidadito con las púas y es un fruto pues ya les digo que lo he visto yo crecer en el campo y sigue en sitios donde hay chumberas por su forma de criarse pues crece en el campo después hay otras frutas que como por ejemplo la fresa nosotros aquí en la zona de Andalucía en una zona que es la Huelva Huelva es una de las capitales de Andalucía que tiene mucha siembra de la de la fresa por ejemplo la Chirimoya es una fruta que yo la conozco también de hace mucho tiempo y está riquísima pero si tiene una cosa que os voy a decir es una de las frutas es una de las frutas que tiene quizás más azúcar a la hora de comerlo pues hay que tener más en cuenta las calorías porque tienen bastante azúcar después está la piña que también es una fruta que es conocida los kiwis han sido frutos digamos hemos venidos a España pues ya hace años desde luego que lo conozco pero no era la fruta que yo de niña conocía es una fruta que ha venido a España bastante años después la granada la granada la conozco yo desde hace muchos años y la papaya es un fruto que no es originario de España y está llegando a España desde hace un tiempo igual que le pasa a la carabola son frutas que están llegando de otros países pero son frutos digamos más desconocidos aquí en España ya se encuentran en ciertas fruterías se encuentran pero no en todas después tenemos las peras de agua que también llevan con nosotros mucho tiempo el melón también el melón muy rico también la naranja por supuesto tenemos es muy famosa en Valencia pero la verdad que nosotros aquí en Andalucía también tenemos muchas naranjas este es el pomelo perdón este es el pomelo la naranja está aquí me he confundido yo el pomelo también lo he tomado y la naranja el membrillo tiene un como no sé como decir es como una acidez no sé exactamente como explicarlo se pone la boca un poco basta cuando lo como yo es una fruta que es de las que menos me gusta comer y tengo que decir que soy una enamorada de las frutas aquí tenemos la frangüesa los frutos rojos igual que la frangüesa la fresa tenemos la grosella que los frutos rojos son muy buenos por los beta carotenos son muy buenos de tomar la fruta en general toda es muy buena algunas tienen fama de vitamina C como le pasa a la naranja pero hay otras frutas que también la tienen la vitamina C incluso algunas en más cantidad por ejemplo se sabe que el kiwi también tiene más más vitamina C que incluso la naranja a pesar de que siempre la se ha hablado mucho de la naranja con la vitamina C pero al incorporarse el kiwi a la nutrición española pues se ha estudiado que tiene muchísima vitamina C estos son las mandarinas que también una fruta muy conocida aquí el coco me recuerda mucho a mí a una fiesta que tenemos aquí en España muy famosa la feria de Sevilla que recuerdo yo que de niña el coco se comía cuando se iba a la feria lo vendían en unos puestos que caían unos chorritos de agua y partían los coco a trozos y se compraba el coco por trozos era típico de tomarlo en la feria muchas veces cuando íbamos de recogida el coco era una de las cosas que se compraba y no lo comíamos en el camino de huerta igual que en aquella época se tomaba también el turrón que se hacía con las almendras las almendras que las tenemos aquí que son unos frutos secos que tienen muchísima proteína son muy buenos de tomar y estas que nosotros aquí las hemos estado conociendo la avellana le decían avellanas cordobesas que aquí veis como crece en estos ramilletes pues tiene por cierto he estado yo tomándolas hace un rato que tengo ahí un paquete peladas son buenísimas si digo si digo la verdad creo que mejor que la que la almendra está larga en cuanto a los nutrientes que tienen después tenemos la castaña que es una fruta de invierno tiene muy pocas calorías no es como por ejemplo la almendra y la avellana que tienen más calorías la fruta en general contiene mucha agua por eso agua y vitaminas y minerales y por eso es tan buena de consumirla y por eso es tan recomendable tenerla en la dieta diariamente aquí vamos a hablar del cacahuete el cacahuete aquí se conoce como fruto seco pero en realidad el cacahuete no es como una avellana ni como una nuez estos son frutos secos pero la avellana es una leguminosa es como el garbanzo o los chícharos es una leguminosa a pesar de que tostada incluso que la hacen frita también estamos extendida de que creamos que es avellana y son cacahuetes eh tenerlo en cuenta el aceite que contiene los cacahuetes no tienen la misma calidad que lo que contiene la nuez la nuez mucho más sana igual que la almendra y la avellana y la avellana son tienen unos aceites más sanos el cacahuete no tiene su aceite cuando lo extraen si extraen el aceite del cacahuete no es tan sano como como el aceite que los aceites que tienen las avellanas las nueces que ya sabéis que también son muy importantes de tomar nueces yo tengo por costumbre de tomarme de 3 a 4 nueces diariamente porque tienen unos aceites muy buenos yo la fruta como he dicho me encanta todo tipo de fruta y en esta y otra fruta que me encanta la sandía en verano fresquita aquí tenemos la uva que es otro fruto que tienen bastante azúcar tenemos que tener en cuenta eso a tener más azúcar tienen más calorías pero son muy buenas de comer y si os digo la verdad la de color más que la blanca por los betacaroteno vamos a ver que tenía yo aquí vamos a ver aquí tenemos el paraguayo el paraguayo otra fruta también riquísima la néctarina el membrillo que ya lo hemos visto en la hoja anterior porque venía representado y aquí tenemos el melón que es una fruta también de verano aunque muchas veces ahora con la agricultura muchas veces tenemos fruta en todo tiempo pero hay fruta el melocotón son fruta de verano y en verano se encuentran unas frutas buenísimas y es riquísimo de comprar frutas variadas y tener un a mí me encanta de tener yo ahora cuando llega el verano y hay tanta variedad de fruta me disloca aquí tenemos manzana roja las manzanas casi todo el año las tenemos otra fruta la cereza la ciruela son de verano ya mismo tenemos en la frutería toda esta rica frutas el albaricoque este libro está estupendo porque te habla de todas las frutas aquí tenéis el melón como lo preparan también fijaros sacan las bolitas lo parten de diferentes formas esto ya es para hacer virguerías en la cocina como digo yo de la fruta de la fruta y como he dicho la fruta aquí en esta hoja el aspecto dietético de la fruta te habla de toda y aquí viene hablando específicamente de cada fruta dice el albaricoque esta fruta amas leen poquito este trozo esta fruta procedente de Asia constituye uno de los sabores más exquisitos del verano de aroma delicado y color anaranjado o sonrosado su carne es firme aunque ligeramente harinosa pese a su dulzor el albaricoque tiene un bajo contenido en azúcares siendo en cambio elevada la voy a ver porque con la cámara no la proporción de carotenos lo que hemos hablado antes por el color vitamina C potasio magnesio la temporada aconsejable para consumo de fresco de este es de los meses de junio y agosto junio julio y agosto suele utilizarse para hacer otras cosas pero como mejor se consume es fresca porque ya sabemos que los azúcares no son nada buenos cuando vienen de el azúcar blanco el azúcar blanco es malísimo para la salud que lo sepáis es un veneno cuando se consume tanto dulce tanto en mermeladas del tipo que sea con la fruta que sea o dulces hechos en casa con azúcar aunque creamos que es más bueno siempre que lleve azúcar es malo siempre que lleve un una grasa que no sea buena aunque esté hecho en casa es malo un bizcocho que le echen grasas que no son buenas el dulce no es más bueno que el que se hace en las panaderías los los hornos no creamos que porque lo hacemos en casa es más bueno si hacemos los dulces en casa tenemos que intentar endurzarlo con productos naturales no azúcar no grasas saturadas y hay mucho que aprender todavía en la cocina porque los avances que hacen los investigadores en la alimentación muchas amas de casa vamos un poco atrasada en conocimientos y tenemos que ponernos ardías así que hoy os digo que el peor veneno que podemos tener en el hogar es el azúcar y las grasas que no son buenas la mejor grasa que podemos tener es el aceite de oliva virgen las margarinas y las mantequillas todo eso las mantequillas están sacadas de la grasa de la leche que sale de la vaca y es grasa no saludable porque sale del animal y las margarinas tampoco la grasa de aceite de coco tampoco a pesar de que ahora oigo yo hablar mucho del aceite de coco que si sirve para la cocina que si en otros países la usarán pero que no es buena no es buena el aceite que es bueno es aceite de oliva virgen así que en los países que nos escuchen que sepan diferenciar las grasas de los alimentos que tomamos y que vayamos cogiendo más cultura que nos transmitan pues a través de los medios y yo os digo que no consumáis azúcar ni grasas saturadas como garantía el aceite de oliva virgen y y ya vamos a por ahora pues a dejar con esta imagen para que os recuerdo que consumamos frutas como mínimo cinco al día y también las verduras que ya otro día a ver si hablamos de ellas bueno pues ya habéis aprendido hoy bastantes cosas creo y si alguna no la sabíais y os ha enseñado el vídeo que he puesto alguna cosa que habría aprendido hoy sobre alguna de las frutas o de las grasas o de lo que hemos hablado en el vídeo me gustaría que me dijerais pues lo que no sabíais o lo que si sabíais me gustaría que me dierais vuestra opinión en vuestros países que fruta se usa y que grasa usais y así también me gusta a mi saberlo eh venga muchas gracias por ver el vídeo y si podéis compartirlo os doy las gracias porque así en el canal puede seguir funcionando porque en youtube les gusta ver la manita para arriba y que comentéis cositas y a mi me gusta que me escribáis también y os doy las gracias cada vez que me escriben ustedes yo siempre procuro contestaros a todas las que me escriben así que nos vemos y ya sabéis aquí estoy por si queréis saber algo que yo os pueda contestar bueno chicas hasta el próximo tutorial nos vemos y a comer fruta que es muy sano hasta luego chau 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 chau